Hoy estamos al lunes 7 de diciembre, gracias por estarnos acompañando y bueno pues Me parece que lo clásico después de los viernes de non-farm parole es la Por lo menos la sesión, aunque a veces toma varias para digerir la fiesta de pips que se pudieran haber generado En esta última ocasión la verdad es que tanto así como decir se generó una fiesta de pips a lo mejor sería exagerado Pero si hay un recorrido importante que viene desde el jueves, o sea el viernes mismo por si solo no fue Al menos en el mercado de divisas una fiesta de pips como tal, venía ya muy corrido del jueves para hacer un gran recorrido este viernes Pero en general si hay una especie como de exuberancia en cuanto al apetito por el riesgo que se notó este viernes En las ganancias del 2.12% para el Dow Jones, del 2.05% para el Standard & Poor's, del 2.08% para el Mazdaq allá en Estados Unidos Y que se está reflejando en esta jornada en lo que es las acciones en Asia El Nikkei 225 de Tokio gana .99% al cierre de esta jornada El Shanghai Composite pues de todos modos llegó a tener algo de recorrido positivo Aunque no fue demasiado amplio, un .34% la ganancia al final de cuentas Lo que es el Standard & Poor's asiático terminó prácticamente plano El Hansen de Hong Kong también Entonces digamos que estos son factores como que Ah, ya hacen pensar que en realidad todavía no hay este Vamos a decir grandes este recorridos Pero de alguna manera si es una señal de Por cierto con el Standard & Poor's asiático y el Hansen de Hong Kong Ahorita le confirmo estas cifras porque creo que traigo ahí este Un fallo en el fit de precios Pero básicamente la idea es Ha habido algo de exuberancia en esta jornada Después de lo que fue precisamente Tema de la semana pasada No, mire le confirmo El Shanghai Composite terminó con una ganancia del .2% Fluctuando entre ganancias y pérdidas Con fortalecimiento en el sector de la salud Dicen el día de hoy Entonces estamos en ese proceso de digestión De lo que fue precisamente El movimiento generado la semana pasada Venimos todavía con rangos amplios Por eso es que todavía en esta mañana Se pueden encontrar rangos bastante amplios Por ejemplo para lo que es el euro dólar Lo que es la libra dólar Traemos rangos de 52 pips En el arranque de esta jornada para el euro dólar Que de alguna manera ha continuado con el descenso Que se estaba haciendo el día de ayer Precisamente con el tema El día de ayer, perdón El pasado día lunes Con el tema de la publicación De las nóminas no agrícolas Favoreciendo al dólar Y retrocediendo un poco Lo que fue el superalza del jueves Provocada precisamente por Pues lo que decía Mohamed El-Erian Le platicaba yo aquí el viernes Si usted me escuchó por ahí a media mañana todavía Más allá del programa de Punto 9 Le decía esto es un poco como cuando al borracho Lo tienes acostumbrado a bebidas fuertes Y de repente El bartender Ya no le da Este Su No sé Este Whisquito doble O su tequilazo Sino que agarra y le sirve una cervecita Dice pues obviamente El borracho acostumbrado a cantidades ingentes de alcohol El que le des algo tan suave como una cerveza O a lo mejor nada más un vinito Este Pues va a tener una reacción fuerte Y eso es básicamente lo que explicaba El-Erian Yo también creo que por ahí No habría que descartar la influencia que generó La noticia entre comillas accidental que liberó el Financial Times Y que creo que si debiera de haber una investigación al respecto Porque pues uno de los medios más acreditados Si no es que el más acreditado en tema financiero El Financial Times de repente suelte la nota Así como así de que no iba a haber una reacción por parte del Banco Central Europeo En esta última reunión de política monetaria Si generó un movimiento de precio Y generó detonaciones de stop loss Y generó que gente sacara operaciones del mercado Y que después bueno pues ya se siguió con ese ritmo Tomando un poco la inercia de lo que ya se había avanzado Es decir yo me pregunto que tan fuerte hubiera sido la reacción hacia el alza Si no hubiera ocurrido el entre comillas accidente del Financial Times Habrá que averiguar por ahí si quien publicó esto no tiene alguna conexión Y esto puede tardar años o por lo menos meses Este el que se descubra si había alguna especie de relación o no Entre el periodista que entre comillas liberó accidentalmente esta información Y algún participante pesadito del mercado Algún fondo de cobertura o algo así pesadito Que pudiera haber tenido digamos Una especie como de colaboración con ese periodista Pero eso insisto es meramente teoría conspirativa mía Si así lo gusta Lo que si es un hecho es que Esta exuberancia del mercado En la que hemos estado alimentada por los bancos centrales Dando cuanto estímulo el mercado pide en los últimos años Pues obviamente tiene su costo En cuanto a precisamente este tipo de reacciones en el mercado Además de tener sus costos Cada vez que necesita darle más estímulo al mercado Ese estímulo decía el Erián Compra tiempo nada más No cambia las cosas Compra tiempo nada más Pero el tiempo ese también tiene un costo Y ahí estaba la explicación de por qué De repente en esta instancia el Banco Central Europeo Ya no estuvo dispuesto a pagarlo Al menos no en esta instancia Además de esto a lo mejor hubo un fallo de cálculo En cuanto a la dimensión de la reacción del mercado Y ahí vino lo interesante de este viernes Que ya nos habíamos despedido cuando salió esta información Pero donde Mario Draghi sale a decirle al mercado Tranquilos o sea si hace falta más Vamos a poner más en la mesa Es decir primero acabate la cervecita que te acaba de servir Y si ocupas más ya vemos que te damos Pero no te me enojes desde ahorita Te ando sirviendo todavía No te me enojes si me explico Esa es básicamente la perspectiva que quiso anotar Mario Draghi Ahora hay que ver si realmente el mercado llega a captar esa idea o no Y la forma de entender esto será ver la reacción del mercado En las próximas semanas A ver si realmente también entonces empieza a regresarse hacia la baja Yo creo que el punto crítico aquí es que el mercado Acaba de soslayar este jueves Y el viernes ya no tanto porque está haciendo un retroceso Pero todavía parece retroceso ojo con eso No parece un movimiento impulsivo Este Está Está digamos desdeñando un poco la fuerza que podría tener el anuncio La parte del anuncio de política monetaria de este jueves De estar dando más estímulo al sistema financiero europeo A través de la reinversión de los títulos que lleguen a llegar a su momento de pago De lo que haya estado comprando el Banco Central Europeo Yo creo que ahí hay un punto importante que el mercado no está considerando Y que ahí hubiera aportado un poco más de luz El que el Banco Central Europeo Que evidentemente no lo tenía preparado Y vamos a ver si lo tiene para los próximos días Dar una referencia por lo menos para la próxima reunión de política monetaria Dar una relación de qué tanto más está creciendo el estímulo monetario del Banco Central Europeo Por medio de haber tomado esa decisión de reinvertir las madureces de los títulos que tenga en su portafolio En su hoja de balance Entonces ese es uno de los puntos interesantes Otra de las cosas que también va a ser interesante cómo sigue reaccionando el mercado a esto Y por lo pronto parece que de entrada no muy bien O vamos con mucha normalidad Pero vamos no en dirección de donde se desearía ver Por todos aquellos que están preocupados por la influencia negativa Que está generando en la inflación el crudo Es la incapacidad que tuvo López para ponerse de acuerdo En un recorte posible de lo que es la producción El techo de producción que tiene No llegan a un acuerdo Se enojan, se separan Cada quien sale de la sala esta de reunión Con un sabor al parecer agridulce Todo el mundo señalando a que es el otro el culpable Me llaman mucho por ejemplo las declaraciones que veo Que tiene Irán sobre los bajos precios del petróleo Culpando a la misma OPEP sobre estos Cuando él mismo estaba en una postura de ¿Saben qué? Yo no hablo de recortes de mi producción Hasta que no llegue yo a mis 400 mil barriles diarios Este, en fin, ¿no? O sea, es un querer que todos los demás doblen las manos menos yo, ¿no? Este, me parece que hay un reflejo de una situación bien importante Y que curiosamente fue en sus orígenes Probablemente el punto principal De la razón de existir de la OPEP Era un grupo de países que sintió Que estaban abusando de la necesidad que estos tenían De vender petróleo Por parte de las grandes economías mundiales Y que reaccionó haciendo un cartel Para tratar de controlar los precios Que en su momento le funcionó Pero porque estaban en un mercado Que no estaba ni protegido Y mucho menos sobreabastecido, ¿no? La situación de la OPEP El día de hoy es bien distinta A la situación de la OPEP Cuando se fundó Y me parece que eso se nota Pero la situación que genera La razón de la OPEP No ha cambiado en lo más mínimo La mayoría de los países que están dentro de la OPEP Dependen demasiado de ese petróleo Para que sus economías funcionen Y ese es el punto principal Entonces, insisto En este punto Nadie de los grandes productores petroleros Está recortando su producción Porque sabe que el otro se la va a comer Porque todos necesitan ese dinero con urgencia Y ese es el punto importante aquí Y bueno, pues esto está provocando La misma reacción, ¿no? Ya no hay forma de fijar un precio justo O al menos que a ellos les parezca justo Porque está claro Quien tiene el sartén por el mango en este momento Y es precisamente el que tiene las órdenes de pedido Si no me lo das tú Se lo compro a alguien más Porque todo mundo está muy dispuesto Más que dispuesto A ofrecerme crudo Y entonces ellos entienden esto Y saben que el que deje de producir Simplemente es porque le estaría regalando Su cuota de mercado A otro productor más, ¿no? Por eso es que No logran ponerse de acuerdo Porque todos necesitan esa lana Y entonces están peleándose Y esto es básicamente Ley de oferta y demanda, ¿no? Por ahí luego se ha querido manejar Es que somos como el banco central petrolero del mundo Y nos interesa la economía Y no queremos ver solamente por nosotros Mango, si no, no habría dedos apuntando a los otros En cuanto a por qué el precio está así Y creo que la caída de precios Que ha experimentado este año el crudo Justificaría por mucho, ¿no? En búsqueda de una estabilidad de precios petroleros Un recorte de producción Pero no lo pueden hacer simplemente Porque no hay forma en que se pongan de acuerdo En quién es el que va a perder, ¿no? Aquí, como dice ese viejo dicho Solo falta saber quién le pone el cascabel al gato, ¿no? O sea, es cierto Todos los ratones están de acuerdo Con que estaría mejor el gato Con un cascabel en el cuello Nada más falta ver quién se quiere arriesgar A ponerle el cascabel al gato, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos Que va a estar llamando la atención O va a estar generando movimientos O ruidos adicionales, ¿no? Porque mientras más cae el precio del crudo Un poquito más se le complica el tema de la inflación A todos los países que ahorita están preocupados Porque esto pudiera despertar Y ese es el punto importante Ahorita el hecho de que haya precios bajos En todo el mundo No es malo Al contrario, es bueno El problema es que esto vaya a despertar Segundas rondas deflacionales Es decir, donde de repente Los hábitos de consumo se modifican Y la presión esta de lo compro ahorita Que estamos acostumbrados Desde hace décadas a esto, ¿eh? Lo compro ahorita Porque mañana quién sabe Qué tan más caro vaya a estar Cambie la mentalidad de la gente Por un Me espero al fin que al rato Va a estar más barato, ¿no? Y esto sí que hace daño a las economías Porque entonces se para la máquina productiva O al menos en un principio Pareciera hacer daño, ¿no? Porque se para la máquina productiva Y esto tira empleos Y esto complica El regreso a ese despertar económico Entonces, ahí habría un punto interesante Para estar marcando Vamos a ver cómo continúa Pero por lo pronto Vamos a ver si de repente No se le prende el foco Y ojo que a lo mejor lo escuchó aquí primero Que en ningún otro lugar A lo mejor se le prende el foco A algunos gobiernos Sobre todo aquellos que no son productores De petróleo De empezar a poner un impuesto al crudo Simplemente para Tener un freno a la caída de los precios Podría ser una idea interesante esa Pero en fin, vamos a ver qué pasa Por lo pronto el crudo del día de hoy Está cayendo otra vez 1.25% Estamos hablando de El West Texas Intermediate A precios de 39.48 Es decir, se está rompiendo la parte baja De lo que es el piso que había En los últimos meses sobre el crudo Y pues este es otro de los puntos interesantes Que por cierto sigue siendo consistente Con el conteo que traemos nosotros En este momento De esta potencial onda diagonal Que estaría todavía avanzando hacia la baja Y tiene todavía para avanzar un poco más Ojo con eso nada más Fuera de eso La verdad es que creo que pocas novedades El día de hoy Ah bueno, nada más Hay por ahí ya una especie como de aviso Preoficial en China De que pues iban a estar por abajo Su crecimiento económico De lo que se había considerado el piso En los últimos años Que era el 7% Que de por sí Para el histórico de China Ya era bajo La economía de China Va a registrar un crecimiento Del 6.5% En este 2016 Decía el Centro de Información Estatal Publicado en la China Security Journal El Centro de Información Estatal de China Dice que el índice de precios al consumo Crecerá 1.5% en 2016 Y el índice de precios de producción Caerá inclusive un 3.5% Ahí le va nada más la noticia ¿No? Este Pues vamos a ver cómo van las cosas Se calcula que China ha crecido un 6.9% En este tercer trimestre del año Lo que es la tasa De crecimiento más baja Desde la crisis financiera Suprime Del 2007-2008 Bueno, que empezó en 2007-2008 En los gráficos Nosotros lo notábamos muy claramente Y este Y que ya el público en general Pues lo notó por ahí Del 2008-2009 Más bien Porque las noticias De el crujir De los grandes bancos de inversión Se dio precisamente En esa temporada ¿No? Entonces este es otro De los puntos interesantes Esta es una jornada Por cierto Prácticamente sin fundamentales Y ya voy a parar este comentario Porque creo que ya voy Por los 20 minutos Este Esta es Una jornada Que prácticamente No tiene fundamentales En la sesión europea Y que Pues tendrá A las 9 de la mañana Ahora de Nueva York La reunión del Eurogrupo Donde van a Checar dos cosas ¿No? ¿Qué onda con Grecia? ¿Y qué onda con Portugal? Porque Portugal La semana pasada Pues ya formalizó Digamos El cambio De Dirigencia Y ahora bueno Pues con este Señor Costas Pues vamos a ver Qué tal va Pero este es un Anti-austerista Es un Partido que De repente Pues pareciera ser Que Trata O es una izquierda Que trata De echar atrás Parte de los progresos De Portugal Y hay que ver Si ahora a Portugal No le entra La misma historia De Grecia ¿No? Lo vuelven a hacer Entrar en cintura Y la Y todo eso Tiene un dolor Para el pueblo Este grande ¿No? Y lo curioso Es que sería El menos votado De todos modos Pero que logró Hacer una coalición Ahí hay una maniobra Política Que logra Hacer una especie Como de golpe Político No golpe de estado Pero si un golpe Político Que los coloca En el poder ¿No? Vamos a ver Cómo es que Se lleva En este primer Encuentro Digamos Con El eurogrupo Y finalmente A las 10 de la mañana Ahora Bueno hay declaraciones A las 10 de la mañana De Mark Carney Del Banco de Inglaterra A las 12.30 Del señor Bullard En fin ¿No? Vienen ahí Algunas declaraciones Durante esta jornada Pero en realidad Hacía anuncios Macroeconómicos El único que había Que era el de la producción Industrial en Alemania En el compartido Mensual de Octubre Que queda en un aumento Del 0.2% Por debajo del 0.7% Que se estaba esperando El mercado Pues ya salió Entonces prácticamente Tendremos una jornada Donde pudiera haber Seguimiento En las tendencias A favor del dólar ¿No? Siguiendo un poquito La inercia del viernes Pero Me parece que Poco más que decir Sobre este tema Siguiendo un poquito Siguiendo un poquito Siguiendo un poquito